Los cortes, para cuando quieras hacer los dioses Nada, pero tienes que hacer los dioses ¿Eh? ¿Tú me estás pirateando esto? ¿Laboramos un gasto? ¿Me pones aquí? La mamá es que te la robaron Esperate vos Esperate Pabal Su chingada Ya no se cual La colpones de aquí Jajaja La colpones de aquí ¡Vamos! 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 ¿Cuánto quedamos que era el otro güey? Levantábamos noche registros güey No hay que ver el otro 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 ¡Ah! y a mí que me estás diciendo yo no sé nada de esa madre te voy a regalar uno te voy a regalar un gato te voy a regalar esto se va a regalar lo que te fijas es que tienes que ir y para que yo lo hice 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 y 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